ya está en su puerta a ver como deja ahí separado su machete o algo deja ahí parado está dando por si para si le puede hacer algo a tu hermano voy a regresar tantito lo que pasa lo que pasa a tu hermano son unos ruidos ya se escuchan los vueltos en esta parte de T hasta aquí va a venir hermano caminando ahora se alcanza a ver ella y ahora no se escucha la pedrada hay una vez que se da cuenta que alguien está aventando algo y se acerca porque no lo alcanza a ver porque hay muchas ramas y le vuelve a montar otra piedra le empiezo a decir cosas y saca su machete dice que lo hace y corre pero no y y y y